Saludos a todos, llegó hace algunas semanas a Costa Rica, ya lo tenemos con nosotros, se trata del nuevo SUV eléctrico de la marca MG, el Marvel R, que junto con el ZS EV, ya son los dos modelos eléctricos con los que cuenta la marca en Costa Rica. Vamos a comenzar repasando el diseño de este vehículo porque presenta un diseño futurista, moderno y a la vez deportivo, de hecho llama la atención a simple vista. Vamos a hablar un poquito también porque el diseño es bastante aerodinámico, empezando por estas manillas que se retraen cuando el vehículo ya supera los 5 km por hora. En la parte de abajo tenemos esa protección, al igual que acá en los pasos de rueda, que nos van a ayudar a proteger un poco la carrocería. Los aros son en 19 pulgadas. Vamos moviéndonos un poco más para acá, tenemos los espejos retrovisores con la señal integrada, tenemos también en color bitono. Este color gris de hecho llama mucho la atención porque se une la tendencia de esos colores grisáceos que vemos en otros modelos del mercado y acá se ve bastante bien. Tenemos la luz diurna en LED que tiene una barra lumínica que comunica los dos faros de luz diurna. El faro principal está acá abajo y tiene una inclinación de 180 grados. También acá en la parte central del capó llaman la atención estas líneas que le dan una forma bastante robusta y le dan mucha presencia a este Marvel R que tenemos por acá. En la parte inferior tenemos un lip con detalles de fibra de carbono, tenemos el radar y en la parte trasera también tenemos faros LED con una línea LED que comunica también ambos faros. En la parte de abajo claramente no tenemos salidas de escape pero tenemos algunos detalles cromados y en la parte superior el spoiler tiene unas líneas que ayudan en el tema de la aerodinámica para tener mejor coeficiente aerodinámico. Las dimensiones de este Marvel R son de 4.6 metros de largo, 1.9 metros de ancho, 1.6 de alto con 2.8 metros de distancia entre ejes. La capacidad del maletero es de 357 litros que se puede ampliar hasta los 1.400 litros porque tenemos almacenamiento en la parte delantera y también como habitualmente es en el maletero trasero. Vamos a hablar ahora de la parte mecánica de este MG Marvel R porque cuenta con dos motores que están ubicados en el eje trasero y por ende tenemos una tracción trasera. Estos dos motores dan una potencia de 137 kilovatios o lo que es lo mismo 184 caballos con 410 newton metros de torque. Con estas cifras alcanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.9 segundos. El conjunto de baterías es de litio ferrofosfato con una potencia de 72.2 kilovatios hora que nos da una autonomía de hasta 402 kilómetros en el ciclo WLTP. En cuanto a la recarga, en el cargador semirápido puede llegar al 100% entre 5 y 7 horas mientras que en el cargador rápido alcanza el 80% en 40 minutos. Utiliza un cargador tipo 2 y la agencia lo entrega con los adaptadores para que se pueda utilizar en cualquiera de las estaciones de recarga. El maletero tiene apertura eléctrica que se puede hacer a través del pie si uno viene con bolsas en la mano o también se puede realizar a través de la llave. En el interior del MG Marvel Airy nos vamos a encontrar con un diseño muy limpio con ausencia prácticamente de botones, es un diseño moderno muy bonito en realidad. Lo que más destaca es esta enorme pantalla de 19.3 pulgadas que nos va a dar toda la información del vehículo con la gestión energética incluso podemos, por ejemplo, programar los periodos de carga para que se cargue todos los días en determinado porcentaje también podemos ver la gestión de la descarga del vehículo. Con este botoncito por acá vamos otra vez al Home y podemos ver el tema de la navegación, el radio, la música, la conectividad que tiene con Apple CarPlay y Android Auto. También podemos ajustar todos los detalles de seguridad que les voy a comentar posteriormente porque viene súper equipado pero por acá podemos quitar algunas de las alertas y algunos de los sistemas que tienen en cuanto a seguridad. Y un poco más abajo de esta enorme pantalla tenemos el control rotativo de la transmisión con la reversa, neutro y el D. Un poquito más abajo tenemos a la mano, eso sí, este botón que es el de la regeneración que nos da tres niveles de regeneración y en la parte izquierda tenemos los tres modos de manejo también con los que cuenta el vehículo que son el winter, el normal, el eco y el sport. De hecho más bien son cuatro modos de manejo. Vamos ahora con el volante que está forrado en eco cuero y en este volante que tiene muy buen tacto tiene este cuero perforado por acá. Tenemos los controles multimedia y también tenemos los controles del tablero digital que es de 12.3 pulgadas y que nos va a dar diferentes temas de información por ejemplo la distancia de viaje, la hora de viaje, la velocidad media y en fin todos estos detalles. También podemos ver el tema de las alertas de seguridad. Vamos con los materiales porque en toda esta parte tenemos materiales suaves al tacto, son materiales de muy buena calidad, de hecho aquí pueden ver el eco cuero perforado también con costuras un poco más abajo todos estos materiales también son suaves. Tenemos una línea ondulada que es donde están las salidas del aire que se ve muy discreta, se ve muy bonito, que hace un conjunto bastante limpio en este MG. En las puertas, en la parte superior tenemos materiales suaves, tenemos este símil de aluminio cepillado en color gris, tenemos los controles por acá de los espejos y de las ventanas, una parte también que es suave y en la parte izquierda tenemos el freno de estacionamiento eléctrico, también tenemos el auto hold y el control manual de las luces. Entonces el volante cuenta con ajuste de altura y de profundidad. Para terminar con la consola principal, les cuento que acá abajo si tenemos piano black, tenemos este espacio para poner botellas, acá tenemos una guantera, también tenemos este enorme espacio para poner objetos por acá, tenemos dos enchufes USB y la toma de 12 voltios. Vamos entonces ahora a hablar de los asientos porque tenemos el eco cuero también con partes perforadas en el centro, los asientos tienen muy buena sujeción lateral, son tipo butaca, están muy bonitos y en realidad se ven muy bien y se sienten muy bien, tienen la suavidad necesaria. Estos asientos, los delanteros, tienen ajuste eléctrico para conductor y para acompañante, ambos asientos también tienen calefacción y el asiento del conductor tiene memorias y ajuste lumbar. La versión que se vende en Costa Rica cuenta con techo panorámico que es enorme, abarca todas las plazas y también un detalle interesante es que contamos con el asistente de voz que podemos activar desde acá al volante de forma muy fácil y que nos puede ayudar con ciertas tareas como bajar y subir los vidrios, apagar el aire acondicionado o abrir el techo panorámico, que es lo que vamos a hacer en este momento. Abrir el techo y como pueden ver lo está haciendo de forma automática. Le podemos decir también que lo cierre o que haga otro tipo de funciones. Ya nos vinimos para la parte trasera para que puedan observar cómo está el tema del espacio. Vean que puedo estirar perfectamente las piernas, tengo muchísimo espacio con respecto a la butaca delantera, también muchísimo espacio en la cabeza y en cuanto a la anchura del vehículo, la verdad que está bastante bien. Tengo todo este espacio para la plaza central, así que pueden ir tres personas perfectamente sentadas acá atrás. Tenemos este detalle por acá, que nos abre un par de portavasos y por acá nos abre un espacio como para poner un teléfono celular. En la parte inferior tenemos esta abertura que nos va a dar dos enchufes USB que se unen a los dos que tenemos adelante para un total de cuatro. Tenemos salida de aire acondicionado para la plaza trasera. Recordarles que el aire acondicionado delantero es digital y es bisona. Entonces tenemos bisona adelante y salida de aire por acá atrás. Tenemos este detalle bastante bonito que se ve en los asientos en la parte trasera y también por acá tenemos luz para los ocupantes y un gancho para poder pintar algún objeto. Los materiales se mantienen de la misma calidad que en las puertas delanteras con materiales suaves aquí arriba y en la parte inferior. Las sensaciones que experimenta uno al manejo de este MG Marvel R son muy placenteras porque primero es un vehículo muy, muy silencioso. Está insonorizado perfectamente en la cabina, no se escucha prácticamente el ruido del exterior ni tampoco ninguna entradita de aire hacia el interior. La posición de manejo es muy cómoda, los asientos son cómodos. Aparte tenemos muchos ajustes, por ejemplo, los ajustes eléctricos, que el volante, que todo lo que el vehículo tiene es para que el conductor vaya confortable al igual que el resto de los pasajeros. La potencia, como siempre, en estos vehículos es impresionante. Tiene 184 caballos y 410 newton de torque que nos va a dar muchísima fuerza para hacer salidas en pendiente y también mucha fuerza para manejar en autopista o en diferentes condiciones. Esa potencia, bueno, se puede regular con los tres modos de manejo que son, perdón, son cuatro modos de manejo, que es el eco, el sport, el normal y el snow, que nos va a facilitar el manejo en condiciones de derrape. Y también con el sport todavía esa aceleración y esas prestaciones se vuelven un poco más brutales, porque esa es la palabra. Estos vehículos entregan toda su potencia desde el inicio y es muy, muy placentero. También hay que tener cierto cuidado con el gas, porque al entregar toda la potencia, algunos vehículos eléctricos, pues, si no se maneja bien, tienden a hacer algún tipo de derrape, pero en este vehículo nada de eso hemos experimentado. El equipamiento en seguridad de este modelo es súper amplio. Empecemos porque cuenta con siete bolsas de aire. Tiene frenos ABS, control de estabilidad, auto-haul, freno de estacionamiento eléctrico, también cuenta con anclajes Isofix, cámara 360, control de descenso, protección en caso de vuelco. Y adicionalmente incorpora todos los sistemas del MG Pilot, que son sistemas de seguridad activa, que incluye el control crucero adaptativo, el frenado de emergencia autónomo, la advertencia de colisión frontal, el asistente de atasco en tráfico, asistente de mantenimiento y de cambio de carril también, alerta de velocidad, reconocimiento de señales de tránsito, frenado de colisión múltiple, monitoreo de punto ciego, asistente de tráfico trasero y advertencia de cambio de carril. La dirección es eléctricamente asistida, lo cual es súper confortable, también en condiciones de ciudad más suave, en condiciones de autopista se pone un poquito más rígida y la suspensión no tenemos tampoco ninguna queja, porque es un vehículo súper suave. En su marcha y también cuando pasamos, por ejemplo, en este momento sobre muertes en la calle, la suspensión delantera es McPherson y la suspensión trasera es multibrazo, cual es muy bueno para mantener el confort del vehículo. Para que vean cómo funcionan un poco las asistencias de la seguridad activa con las que cuenta, vamos, por ejemplo, si nos pegamos mucho al vehículo de adelante, nos va a lanzar una advertencia que nos dice que estamos en peligro de colisión frontal. Eso ya nos ha pasado un par de veces. Si vamos circulando por carreteras que tengan la demarcación en el medio, el auto nos va a lanzar una advertencia de cambio de carril, es una advertencia, un sonido, una alarma, nos aparece en la pantalla como segunda opción y también el vehículo corrige y te mantiene en el carril. Ese es el asistente de mantenimiento del carril. Por si el conductor no quiere hacer caso, él asume prácticamente el volante y te vuelve a meter al carril. Eso también hemos notado que lanza alertas y que golpea el volante como dándole a entender al conductor que esté alerta. En cuanto a los modos de regeneración, tenemos tres. Normalmente, cuando el vehículo se enciende, está en el modo de regeneración dos. Ahora vamos a empezar a descender una cuesta bastante pronunciada. Lo estamos haciendo del modo de regeneración uno. Regenera mucho menos. Es el más light de los tres. Pasamos al modo dos. Ya recupera un poquito más, pero el más indicado en un descenso importante como este es el tres, que es el más fuerte. Entonces, básicamente, aquí voy oprimiendo el freno, pero si lo suelto, el vehículo va regenerando y se siente donde lo frena casi por completo. En este caso, sí necesita un poquito de ayuda. Pero, bueno, igual en la pantalla vamos viendo qué tanto nos está regenerando en ese modo. Toda esa información la tenemos en la parte derecha inferior. Ahora vamos a ascender en una cuesta un poco pronunciada para que vean cómo es el tema de la salida, que en los vehículos eléctricos es muy fácil. Usted puede viajar con absoluta tranquilidad de que el vehículo le va a salir en las cuestas porque entrega la potencia desde el inicio. Entonces, aquí estamos detenidos. Justamente estamos en media cuesta detenidos. Estamos en el modo normal. Incluso podríamos ponerlo en el modo eco, pero vamos a hacer la salida. Ahí el autohol sostiene, el vehículo empieza a salir y si queremos aumentar la velocidad lo podemos hacer como lo estamos haciendo acá. Volvemos a detenernos. Volvemos a hacer la salida. Y sin ningún problema. Esto en vehículos de combustión puede haber algún problema de que se vaya para atrás o que no salga suficientemente con fuerza o que necesite revolucionarse primero, pero en estos modelos eléctricos es un problema menos. El MG Marble Air está disponible en Costa Rica en una única versión que es la Luxury con la tracción trasera y los dos motores en el eje trasero. Su precio es de 55 mil dólares. En cuanto a la garantía, el vehículo en sí cuenta con una garantía de cuatro años o 100 mil kilómetros y la batería cuenta con garantía de 150 mil kilómetros o ocho años.